Antes de pensar en cualquier incremento en tarifas de agua, se tiene que ver la forma de hacer eficiente el servicio que prestan los organismos operadores, dijo la presidenta de la Comisión Primera de Hacienda Municipal, la diputada Laura Patricia Silvacelis. En entrevista coincidió con lo señalado por José Araujo Aguilar, integrante de la Asociación Nacional de Empresas de Agua, que los organismos que prestan el servicio de agua potable deben ser rentables con tarifas accesibles para todos los usuarios. La legisladora del PRI estuvo de acuerdo en este criterio, sin embargo, debe considerarse que la prestación del servicio debe ser eficiente, ya que en muchas ocasiones se genera inconformidad en los usuarios, porque los organismos operadores o ayuntamientos cobran aire en vez de agua. Yo creo que el servicio tiene que ser más eficiente. Hay mucha gente que se queja, y lo he visto en diferentes momentos, en diferentes medios, que se quejan de que no les llega el agua, y sin embargo el recibo sí llega. Entonces, antes de pensar en cualquier incremento, se tiene que pensar en cómo hacer eficiente el servicio para que los ciudadanos estén dispuestos a pagar la cuota que sea necesaria, incluso para poder cuidar que el servicio mejore. La legisladora del PRI denunció que existen quejas de usuarios por el cobro elevado, pero eso sí de manera puntual sobre un mal servicio. Estuvo de acuerdo en que el Interapas mejore su sistema de recaudación y reduzca su cartera vencida. Entonces, primero se tienen que resolver los problemas de los ciudadanos en cuanto a los servicios a los que tienen derecho, ¿verdad?, y que pagan, y después ver la posibilidad de hacer incrementos. Esa es mi opinión en concreto al tema del agua. El diputado PRIista Mauricio Ramírez Conichi coincidió en señalar que los incrementos deben ser graduales y proporcionales con la mejor en el servicio. Entonces, yo creo que se debe de haber un incremento razonable. Ya la ley contempla una fórmula en la cual se puede determinar cuánto deban de subir esos insumos, y en función a eso, proponer ese ajuste. Pero de igual manera debe de haber un compromiso de parte de todos los organismos o de los ayuntamientos que proveen ese servicio, pues de evitar que las fugas que se den se vayan gradualmente reduciendo para que sea más eficiente la distribución y entrega del agua. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.